Una nueva organización política se lanza al ruedo para las próximas elecciones regionales y municipales. Se trata del Frente Amplio Lambayeque, que está integrado por el Movimiento Más, Fuerza Ciudadana y Tierra y Libertad. El Frente Amplio está constituido básicamente por luchadores sociales que venimos de hace mucho tiempo defendiendo los derechos de la gente y que ahora queremos ejercer el derecho ciudadano de también representarlo en los gobiernos regionales, locales y en el gobierno nacional. Los candidatos es todo un proceso de acuerdo a la ley de partidos políticos y de jurados en las elecciones, un militante y un voto y eso se procesará en las próximas semanas. Fue en conferencia de prensa que los dirigentes presentaron oficialmente al Comité Promotor Regional. El dirigente Juan Vilela Colchón llegó a conocer que aún están en la búsqueda de los cuadros políticos que participarán en esta contienda electoral. Que Lambayeque 21 está dentro de Fuerza Ciudadana, que cuenta con respaldo de Fuerza Ciudadana y nosotros también procesaremos ese trabajo y si el ingeniero Humberto Heredia cuenta con todo el respaldo de nuestros bases, podría ser nuestro candidato. Nosotros aspiramos a la alianza más amplia y el invitado lógicamente tendrá que estar dentro del Frente Amplio y ahí se procesará sus candidaturas y si es necesario que vaya algún candidato independiente, no partidializado o de un representante de un movimiento social, en buena hora sí se elegirá. Asimismo dio a conocer algunas de las propuestas del plan de gobierno en la que destaca la defensa del agua, mejoras del sistema de salud, educación, entre otros puntos. Apostamos por un nuevo modelo económico del país, que es lo que está haciendo tanto daño al neoliberalismo. Nosotros apostamos por el buen vivir, por rescatar esto, la identidad de nuestros ancestros, por el desarrollo ecológicamente sostenible en la perspectiva del buen vivir, que se respeten los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, que se respeten los derechos de nuestros pobladores, de los pueblos jóvenes y que se construya una nueva sociedad donde todos nosotros tengamos la posibilidad de vivir con dignidad. Nos descartó que el Frente Amplio establezca alianzas con otros movimientos políticos como Lambayeque 21.